Hola, hoy voy a compartir con ustedes el corte del árbol de mi vecina. Este árbol estaba en medio de mi casa y de la casa de mi vecina. Ya tenía las raíces sobre la tierra, lo cual significaba un peligro para ambas casas. Por eso creo que lo mejor fue tirarlo. Este árbol cada vez crecía más y más. Cuando hacía mucho viento, parece que se iba a caer sobre una de las dos casas. Pero qué bueno que este amigo nuestro se ofreció a ayudar con quitarlo de aquí. Ahora estamos más tranquilos nosotros y nuestra vecina. Continúen viendo el video, dale me gusta y suscríbete. Saludos a la distancia. Dios les bendiga. Hasta pronto. Los veo en un próximo videito. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.